Entonces, si hubiera sido un hombre, ¿le habría hecho alusión a la vestimenta a un periodista que pregunta, en lugar de limitarse a contestar lo que un informador, en este caso de sexo femenino, pregunta? No. Y por otra parte, que venga Pablo Iglesias a hablar de feminismo, cuando todos sabemos que si Irene Montero es ministra, es porque es la pareja de Pablo Iglesias. Porque la pregunta es, si la pareja de Pablo Iglesias siguiera siendo la señora Tania Sánchez, ¿Irene Montero estaría donde está? No. Todos lo sabemos. Eso es así. Entonces, que la señora Irene Montero venga a dar reacciones de feminismo y que se preocupe por esta absurdez del solo sí es sí, haciendo una trampa nauseabunda, en mi opinión, que es que en democracia tan importante es condenar al culpable como exonerar al inocente. Y cada vez que hay un caso de agresión sexual o de violación, donde no hay pruebas gráficas que evidencien eso y que venzan la presunción de inocencia, el derecho, por sus propias limitaciones, se encuentra con un dilema. Y es vencer la presunción de inocencia, para que si la mujer es víctima de violación, su verdugo sea condenado, pero si el acusado no es culpable, también tiene que ser exonerado. Y esto del sí es sí da igual, esta formulación que ha ideado la señora Montero, porque a fin de cuentas, mientras no se cargue en la presunción de inocencia, seguiremos en las mismas, que tan importante es exonerar a una persona que es inocente de una acusación falsa, como condenar a una persona culpable por el daño que haya podido causar. Eso es así. Entonces, si la señora Montero se preocupa tanto por el feminismo y por las mujeres, ¿por qué no hacen otra cosa que sí que es muy fácil y que sí que se debería hacer? Que es, por ejemplo, establecer la pena de cadena perpetua para el delito de violación, o anular los beneficios penitenciarios para violadores que salen de la cárcel y en cuanto salen ya están violando otra vez. Es que eso sí se puede hacer, pero de eso no habla.